aquí otro vídeo de otro de los cuartos hermanos que ustedes están viendo hermano de lisa y pastor elvis alábalo estos vídeos cortitos estoy haciendo todo otro cuarto este cuarto se puede usar con más catre hay otro más atrás vamos gloria a dios esta es la casa anterior hermano del orfanatorio de orfanato donde el pastor está en cargo de que hay que construir más cosas pastor tiene tremenda visión lo que necesita de respaldo hermano la ayuda yo te está viendo todos los niños que hay hay mucha necesidad aquí en puerto príncipe a ti aparte de atrás la casa la casa hay o estos son cuartos también ver tiene esto preparado vamos a subir por aquí y me caigo ahí pero mira la batería y arriba es un canasto para el baloncesto para y aquí hay otro y los cuartos de los niños hermanos hay terreno para ayudar aquí en haití poderoso dios m te están viendo las condiciones necesitas que cosas se necesitan para 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 poner esto quizás no puedes encontrar reparación una vez en cabana una vez en cabana una vez en cabana una forma de reparación arena cemento para hacer reparación piso sí para el piso este lado ya está falta este también cama cama catre litera litera pero eso aquí lo venden en haití en haití se va a a investigar porque esto se hace los herreros sí los que hacen esto es este planchuela sí Esto es un cuarto donde duerme el niño hermano, el pastor No hay Xbox No, ni Playstation Ni celular ¿Esa niña duerme aquí, ella? ¿Ella? Sí Se fue Sí, aquí no hay Pero los niños, ve, son cuartos donde duerme hermano El fanatorio, aquí en Haití Es otro cuarto más que me imagino que Está vacío también, ¿verdad? Ve, merece el cáter, están dañados Se necesita hermano La colaboración Porque esto va a ser parte del comedor Este templo misionero aquí en Haití Hay mucho trabajo que hacer Así que hermano, usted está viendo Usted es el líder, el pastor El nombre del pastor, dígalo ahí Uy, uy, uy Es que me da problemas en haitiano Me creó el pastor, uy Le mano tiró y ya me aprendí Alábalo El pastor Elby, el marco Alábalo Y aquí estamos hermano Esto es parte del fanatorio Así que Dios los bendiga Y aquí estamos hermano Y aquí estamos hermano